Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Móvil. Nuestra periodista Rocío Ramallo nos tiene novedades. Adelante Rocío, buenos días, con usted por favor. Buenos días Alejandro, amigos de la revista Cinco Días. Comentarte Alejandro que nos encontramos en la Comisión de Constitución, la Comisión Mixta que está haciendo la evaluación y recibiendo los requisitos correspondientes de los postulantes para el Tribunal Supremo Electoral. Al parecer, por el momento, existen cuatro personas que se habrían postulado. El señor José Romero Sandoval, recordemos que fue el primer postulante. Zulma María Zavala López, es la segunda postulante. Juan Alejandro Maite Ambrales, es el tercer postulante. Y el día de ayer, en horas de la tarde, Alejandro, Ronald Cruz Catacora se habría postulado también a lo que es para vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ahora vemos a una quinta persona que está haciendo la entrega de los documentos correspondientes en esta mañana, Alejandro, a la Comisión de Constitución, de la Comisión Mixta de Constitución, en todo caso, como puedes ver, está haciendo la entrega correspondiente de lo que va a ser estos requisitos que han sido pedidos, recordemos, por parte de la Comisión Mixta para postularse a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estamos en 4 de diciembre, Alejandro, y como puedes ver, hasta el momento solo hay 5 personas quienes se han inscrito para ser postulantes. Tenemos entendido, Alejandro, que en la Asamblea Departamental solo existiría una persona inscrita para postulante al Tribunal Electoral Departamental de la Paz. Sin embargo, estaremos al tanto de que lo que va a suceder, recordar a la población que las atenciones es de 8 y 30 a 12 del mediodía y de 14 y 30 hasta las 7 de la noche. La atención será hasta este 7 de diciembre, Alejandro, en el tema de recibir los requisitos correspondientes. Bueno, Rocío, creemos que, como decía el diputado Luis Felipe Dorado, la gente seguramente a último momento va a llegar con su documentación y va a pedir que se extienda la recepción no solamente hasta las 7 de la noche, sino hasta las 12, cuando se cumpla el plazo, hasta este 7 de diciembre. Nos imaginamos que esa va a ser una de las figuras que no debería, porque, obviamente, la documentación se la tiene que presentar, pero también se la tiene que tramitar. Y ahí creo que se está tropezando con el tema de recabar todos los requisitos en diferentes instituciones. Bueno, así está la figura, Rocío. Ex-dirigente de la CSUD CB y, obviamente, Aymara, el otro Aymara. Los Aymaras del latim plano tienen una forma y nosotros somos Aymaras de los yungas. Y, en ese sentido, Maru, un tabu y tatanero que tiene que estar aquí en Guchiquipe, acá programa Televisión. Nosotros queremos venir a dar certeza, transparencia y objetividad a esta elección que va a haber de las nacionales. Y, en mi caridad de abogado también, quiero decirles a la población que estén tranquilos, que el trabajo que podamos desarrollar va a ser transparente en todo sentido. ¿Cuáles son las trayectorias, tal vez, que usted ha tenido en estos estudios? Bueno, básicamente, tengo tres licenciaturas. Soy abogado, soy comunicador social y soy médico veterinario. Tengo maestría en investigación científica, especialidad en investigación científica. También he sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Pública del Alto. Y tengo varios diplomados, ¿no? Y también, diríamos, he sido dirigente de la CSUT-CB en la guerra del gas, en el momento más grave que ha tenido, junto a don Felipe Quispe. He estado allá, siempre perseguido por los gobiernos neoliberales. Pero aquí estamos, gracias a Dios, todavía queriendo dar un poco de nuestro tiempo, de nuestra capacidad a lo que es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la parte importante que se tiene actualmente en el Tribunal Supremo Electoral? Se dijo que ha habido hoy. Básicamente, el padrón, ¿no? O sea, hay que sanear el padrón. Me parece una tarea, diremos, básica que hay que hacer. Luego, hay que hacer un trabajo de coordinación con los tribunales departamentales. Y esto va, seguramente, va a adquirir de presupuesto que seguramente el gobierno va a dar. En todo caso, nuestra función es vigilar, hacer una especie de contralor. O sea, nosotros no vamos a trabajar directamente, van a trabajar los técnicos, pero nosotros vamos a estar para garantizar que esta elección nacional realmente sea transparente en todo sentido. Y creo que por mi trayectoria no tengo ningún tipo, diríamos, de situaciones en el Estado. Creo que quiero aportar como provinciano y también como profesional en las licenciaturas señaladas. ¿Si nos da su nombre, ustedes, de alguna de esas medidas indígenas? Sí, soy Aymara, el otro Aymara de los Yungas, de Chulubani. Ciertamente, es dirigente de la CESUD se ve el año 2001 al 2003. ¿Y su nombre, por favor? Félix Chambicari. Ahí escuchábamos a don Félix Chambicari, quien es el quinto postulante por el, para, vocal del Tribunal Supremo Electoral, como puedes ver, Alejandro. Él tendría tres licenciaturas y también sería exdirigente de la CESUD se ve Alejandro. Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, unidad móvil.